Puedes hablar de mí cuando tú gastes todo lo que aquí se gasta Nadie puede medir fuerza conmigo, brother, no sé si me gasta Poner adelante a mi familia y comprarle a mami lo que le falta Quiero escoger el buen camino y por más que no quiera la maldad me arrastra A veces pienso que voy a ser en un futuro, escoger el lado oscuro En verdad que no estoy seguro, no, no duden que por lo mío yo brinco el muro Y no ha nacido ni ha existido otro lápiz así de duro, no Cierra el pico, a mí nadie me da instrucciones No tengo miedo a ti ni a tus supuestas cones Estoy muy arriba pa' mi liga no se asome Mi lápiz pesa tanto que puedo alzar pesas con él Ahora las Yeezy empecé descalzo De escribir y de matarlos en esto yo no me canso Agarro el lápiz y no descanso Conmigo se mueven los reales, en el cuadro se mueren los falsos Envidioso lo miro desde la ventana Tírese el que quiera que a mí nadie me gana Eres el duro ayer y ya no lo eres mañana Se me durmieron y fui y le robé la sábana Que se esconden cuando escuchen esta peste El profesor lo colgo a todo este semestre No provoquen que de la lista lo reste Y voy a quitarme cuando salga un lapo y más duro que este